Al salir de esa burbuja del fútbol, les viene un poquito mejor. Bueno Santi, sabés que soy un apasionado de la música, me gusta muchísimo hablar de música y en esta oportunidad vamos a estar hablando con uno de los productores, cantantes principales, MC principales, de una banda que como dije al principio del programa, yo por lo pronto me pasó descubrirlos recién este año. Y en el mundo del rock, del pop, del hip hop, del rap, de la música disco, es muy difícil etiquetar hoy en día a una banda, medio como que te meten una factura, decir, ah, ahora recién nos descubriste, estamos desde el año 2000. No es el caso, si en un momento de uno de sus temas dicen, los pibitos, todos, todo comenzó al principio del 2000, buscando, en un canal, buscando, ahora no me acuerdo la letra porque la escucho todo el tiempo, buscando algo así como la esencia en un cassette de Cypress Hill. Estamos comunicados con Guido Ruggero, el dog, uno de los cantantes y productores de los pibitos. ¿Qué tal Guido, cómo te va? Nacho Juan y Santiago Russo, te saludamos del canal de la ciudad. ¿Cómo va? ¿Cómo va, Nacho, Santi? ¿Buen día? ¿Todo bien? Muy bien, muchísimas gracias por atendernos, Guido. La verdad, bueno, te digo, a mí me tocó recién, a principios de este año, aquí en el programa, cuando nos vamos a los cortes, ponemos videoclips y el bajo. Yo soy fan del bajo, no sé tocar el bajo. Una vez me compré un bajo, pero juntó polvo hasta que lo vendí. Lo macheté un poquito, lo toqué, pero no, no, nunca tomé clase ni nada. Pero sí me gusta lo primero cuando escucho música. Y cuando escuché esa línea de bajo, dije, ¿quiénes son estos chicos? Y aquí una de las chicas que trabaja con nosotros me dice, los pibitos. Rápidamente me fui a Spotify y no te digo que me quiero tatuar todas las letras, pero son increíbles, la verdad que son una banda muy, muy buena. Y hasta no sé si pedir disculpas de haberlo descubierto recién a principios de este año. ¿Cómo va? Bueno, buenas tardes, gracias, gracias por la onda. Sí, venimos hace bastante tiempo, tenemos nuestra trayectoria, hemos recorrido el país tocando, hemos podido viajar también. Y bueno, siempre es momento de descubrir música nueva, no nos tiene por qué conocer todo el mundo. Siempre andamos haciendo alguna fusión y haciendo nuestro descubrimiento y nuestro camino artístico. Y bueno, bienvenido. Claro, a ver, Guido, yo encontré muchas, muchas, muchas cosas, no solamente urbano, porque cualquiera puede ser música urbana, pero me parece que los pibitos lo que tiene es que son cosas muy palpables, ¿no? Cuando uno escucha las letras, hay circunstancias que ellos hacen referencia, vamos a Sucre, que no está más. O sea, lugares a donde, va a decir, bueno, a donde pudo haber ido cualquiera. Cuando también en una parte de otra canción hablan de buscando el camino de los bro de la vieja escuela, caseros, nombran los colectivos. Digo, no es solamente la vivencia urbana, sino cosas que pueden ver cualquiera. Mira, el trayecto de un colectivo, por ejemplo. Y también, perdóname que cierre, y también, no, tengo un montón de preguntas, te la vas a tener que bancar. También cuestiones como, por ejemplo, mucho Uruguay. ¿Hay algún uruguayo entre ustedes? Y en realidad es como si fuéramos, tenemos un lado, un costado uruguayo, un rinconcito uruguayo en el corazón. Estamos muy ligados y en realidad no, ninguno. Es admiración por su cultura, por su música, por las cosas que también tenemos en común. Y bueno, y ver que no somos tan distintos. En realidad. Hay una cultura rioplatense también, ¿no? En el tema que estamos escuchando, por ejemplo, que es hermoso, en donde vas a ver, bueno, teclados, vas a encontrar tambores, pero también hay... Candombe. Candombe. ¿Sabés, Guido? Esto es alabemos a los artistas. ¿Sabés qué? Y yo entiendo que debe ser horrible, y te lo digo con todo respeto. Yo escucho a los pibitos y digo, si esto lo hiciera Grupa Armada, estamos diciendo, uh, qué banda, qué banda. Ahí va. Bueno, gracias, gracias. Y sí, nosotros la verdad que le ponemos lo mejor. Nuestras producciones como que nos lo tomamos muy en serio y somos muy detallistas y tratamos de hacer algo original. Con esto, las expresiones estas que vos decís del Río de la Plata, el Candombe, bueno, son nuestra realidad también, ¿no? Somos porteños y queremos también ir a buscar los elementos a nuestra cultura, ¿no? No nos hace falta y no queremos repetir las cosas que vienen de afuera o en cuanto a las letras, en cuanto al mensaje. Y sí, tratamos de ser algo, de brindar un producto original fusionando sin ningún tipo de perjuicio, de prejuicio, diferentes estilos. Esa es nuestra búsqueda, sí, la verdad. Y bueno, esta obra que decís en Espiral quedó muy buena. Es un video que grabamos en Montevideo y en Buenos Aires. Y bueno, refleja un poco todo eso, ¿no? Y también está como nosotros un poco jodiendo, un poco en serio. Ya es como que nos definimos como world music de alguna forma, ¿viste? Como que estamos haciendo eso, una fusión y un crisol de culturas, si se quiere. O sea, es nuestro deseo también. Sí, por supuesto. Guido, bueno, tu nombre artístico es El Dog. También tenés producciones como solista. Hay una producción con Rosario Ortega. Si no me equivoco, quiero haberla visto. Contame, pues son tres cantantes. Entonces, el tema de los egos, vos sos el productor o uno de los productores, pero bueno, ¿cómo se maneja la cuestión de qué parte toca a vos, qué parte me toca a mí, cómo arranco, cómo es la composición de las letras, la participación de la banda? Contame un poquito de eso. Bueno, nosotros fuimos transitando este camino y nos fuimos acomodando y probando diferentes cosas, pero en sí, Juan Lucas Arbe y yo somos los productores de la banda y al mismo tiempo, sí, somos tres cantantes, que es Abre, Tomás, Tommy y yo. Y, bueno, laburamos mucho en nuestros estudios, ¿no? Hoy en día, gracias a la tecnología e internet, está todo ahí. Entonces, con YouTube podés aprender a producir un disco entero, si querés. Claro. Y bueno, entonces estamos con nuestras computadoras, hacemos maquetas. Yo, por ejemplo, acá estoy en mi estudio, acá en mi casa, con mis cosas. Y bueno, después trasladamos los proyectos a la sala de ensayo y, bueno, los chicos elevan las obras. Somos una banda de ocho músicos, entonces tenemos como para rellenar, ¿no? Bastante. Y, bueno, es un poco así. También hacemos juntadas de letras, donde empezamos a tirar diferentes ideas y participamos de lo que dice el otro y modificamos. La verdad que lo tomamos como muy profesional y tratamos de que todo esté controlado y de que todo esté como compuesto de una manera y no dejar nada librado al azar. Y bueno, después vamos a los estudios grandes y hacemos mezcla, mastering y editamos ya directamente en digital, ¿no? Porque hoy en día, si di, ya me lo que fue. Claro. Guido, yo no te digo que sé por saber, sino por viejo, si pelo aprile, los pulso bajo su ala, es porque realmente son buenos. Si no pelo, te dice muchas gracias, te da un besito en la frente y te manda de nuevo. ¿Cómo es la...? ¿Cómo rosa el freestyle a los pibitos? Bueno, como decís, sí, pelo nos... estamos en el sello de pelo, pelo music. Es que le mando un saludo ahí a todo el equipo. Y a Mosky. A Mosky, a El Negro, a Mati, a Dani, a Rubén. Bueno, y el freestyle, bueno, es una de las ramas por las cuales también nosotros hemos pasado, pero nosotros siempre apuntamos hacia un lado más de expresión y más de diversión, más que la batalla. Claro, como más de inventar y rimar y deformar y como también utilizarlo como un disparador, más que lo que es la competición que de repente se puso muy de moda en estos últimos tiempos y está rompiendo todos los récords de streaming y, bueno, y se montó todo un entretenimiento alrededor de eso, ¿no? Pero sí, sí, con una rinita improvisamos. Sí, bueno, sobre todo también y no caer en la tentación, más allá de lo comercial, que no está mal, de trapear. Los pibitos no trapean, me parece. No, no, no se metan. Digo, cuando hablo de trapear, hablo de trap. No, no, no hablo de otra cosa. Es como que, sí, hay una cuestión de soul. Bueno, han sido teloneros de Bruno Mars, llenaron dos Vorterix hasta las pelotas. Digo, es una banda y como bien decimos, giraron por todo el país y hay un culto, no hay, me parece que hay una generación de pibes que escuchamos, yo para meterme en pibes, pero que tal vez al rock y al pop lo miramos de costado y cuando aparecen estas líneas de bajo, armonías, canciones tal vez más mundanas, cuando nombran Villa Crespo, digo, yo porque también soy porteño, tal vez en Córdoba cantás, entonces decís, en las calles de Villa Crespo y el cordobés te dice, no sé lo que me estás cantando, pero para los que somos de acá es como muy vivencial. Sí, 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 totalmente, tenemos hasta un pequeño skit, un pequeño tema instrumental que se llama Villa Crespo 2 AM, que fusionamos un poco el tango con el hip hop y con unas voces de James Brown, por ejemplo, y es una deformidad. Pero sí, nosotros es como que apuntamos mucho a la banda, al show en vivo, a la composición, es un poco old school, de alguna forma, porque hoy en día está muy de moda, está muy en boga el trap y bueno, está bueno también que el hip hop haya evolucionado para tal forma. Sí, de repente agarramos algunos elementos, porque los métodos de producción del trap son muy modernos y ha atravesado todos los géneros. Sí, claro. Hoy hasta Cristian Castro hace trap, ¿viste? Es fuerte, es fuerte, decirlo despacio porque es fuerte. Pero por ejemplo, mirá, para dar un pantallazo, también sabés de quién escuché cosas, e insisto, Guido, te lo digo con todo respeto, por tener mucha influencia, del último disco de Daft Punk, hay algunas cosas que encontré. Por ejemplo, el tema en donde musicalizan una narración de Facundo Cabral me hace acordar a lo que Daft Punk hace con... Con Giorgio Mordor. Con Giorgio Mordor. Con Giorgio Mordor en el último disco de Daft Punk, ¿no? Sí, sí, sí. Es un tema justo en donde dice, levántate y anda y la banda explota. Yo ahí los uso para correr. Y cuando dice, levántate y anda y la banda explota, y yo tengo ganas de correr, pero de romperme las piernas, ¿viste? Bueno, sí, ese fue un último tema que sacamos ahora en cuarentena, en el principio de la cuarentena, que sí, tuvimos el honor de compartir una obra con Facundo Cabral y con Hugo Fatoruzzo. También dos leyendas de la música, de la cultura, de la poesía. Y bueno, quizás hay muchos chicos jóvenes que no los conocen y está bueno también acercarles esa data. Y bueno, fue un tema que había quedado fuera del disco porque no teníamos la autorización de usar su voz y bueno, queríamos hacer todo con respeto y como se debe y tardó un poco en salir. Y justo se dio en este momento de cuarentena que era tan raro que a todos nos pegó y nos afectó de alguna manera en ese momento inicial. Y bueno, dijimos, lo sacamos ahora. Hicimos esta colaboración con Hugo Fatoruzzo a través de internet y bueno, y Ozi hizo ilustraciones y animaciones y salió ese video hermoso que, bueno, nos quedamos manija de tocarlo un poco en vivo, ¿no? Porque justo se nos cerró todo. Pero va por ahí. También conectar con un mensaje positivo, tirar para adelante y sobre todo en este mundo de hoy que es todo tan efímero y pasa todo por la imagen, el Instagram y demás. Y es como que hablamos de seguir, dejar de seguir y a veces hay que seguirse a uno mismo, ¿no? ¿Las bandas multigénero tienen a sus integrantes que uno es el que aporta el pop, uno es el que aporta el funk, uno es el que aporta el rock o todos aportan todo? Y hay personajes que aportan diferentes géneros, sí, sin duda. Yo, por ejemplo, estoy más del lado del hip-hop y el funk. Juan Lucas, que es el otro productor, también compartimos el funk, pero él tiene una influencia latina y africana y de tambores y, bueno, de muchos folclores de Latinoamérica y el mundo. Por ejemplo, tenemos a nuestra guitarrista estrella, que es Andrés Cortés, que le mando un saludo. Que también toca con Emanuel Horviller, por ejemplo, y participa en algunos otros proyectos, que él es rockero, de La Plata. Y, bueno, es distorsión, es también blues, algunas cosas más americanas. Y, bueno, ya le mete sus solos y mete su impronta y ya ahí, por ejemplo, tenemos el lado del rock. Y es así, cuando nosotros nos presentamos en vivo es intenso y es una mezcla de géneros y de momentos musicales que... Electrizantes. Sí, bueno, Guido, hay un EP en vivo en donde a la mitad del tema te das cuenta que están en vivo. Digo, digo, hay mucha fidelidad entre la obra en disco, por decir algo, por nombrar un formato, con lo que es Los Pibitos en vivo. O sea, te das cuenta en un momento cuando dices, ¿estamos en espiral o qué? Y ahí te das cuenta que están en vivo. Si no, el tema podría entrar, podrían haberlo cortado. Sin esa frase, y digo, no sé en qué momento me voy a dar cuenta que están en vivo. Guido, claro, contame de vos solista, ¿cómo hacés la diferencia, no? De decir, bueno, mirá, es muy bacarat también. Vos solista, sos muy bacarat también. Bacarat. ¿Lo tenés a bacarat, sí? No. Bueno, googlealo, googlealo. No, estoy googleando ahora, estoy buscando ahora. Un artista nacional, así muy lounge, muy fino. Ah, eso me cabe, me cabe. Sí, 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 vas a escucharlo, te va a caer bien. Va, creo. Ahora dice, este pibe me está diciendo cualquier cosa. Pero vas a encontrar algunas piezas, o por lo menos que a mí me pareció. Sí, ya sé, ya sé qué decís. Sí, 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 sí. Sí, hay algo de eso. Juego un poco con esa estética, pero lo llevo más de un lado, más de rap. O sea, voy rozando ciertas cosas, pero sí, sin duda que el lounge y esa cosa media del vibráfono están en mis obras solistas. Y bueno, también en los videos, ¿no? Y es como todo un concepto, un personaje también que voy haciendo. Y bueno, es un poco también los diferentes proyectos que quiero hacer y que también soy bastante inquieto. Entonces, el doc solista es una cosa más express, no son tantos canales, es una composición un poco más simple. Con los pibitos son como superproducciones y como si fuese una obra de culto casi hoy en día. Y bueno, con el doc solista es más una cosa que yo quiero hacer. Mira, lo que estamos viendo es el tema que hacés con Rosario. Sí, 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 sí. Ese video fue filmado también en Uruguay, dirigido por Orco Videos, un amigo que empezó con nosotros y hoy está filmando videos con Damas Gratis, con Pablo Londra, con el Duki, con todos los traperos. Le mando un saludo. Y sí, ese fue el primer lanzamiento. Un video hermoso, Guido. Guido, muy capitalista lo que te voy a pedir. ¿Cuándo? O sea, tal vez en la nueva música, en la nueva industria, la cuestión de salir con 10, 12 temas, 8 temas, lo que era el formato de, bueno, nuevo trabajo de, tal vez se va perdiendo, ¿no? Es como que tal vez pueda ser como goteo. ¿Cómo decirte largo tres, te suelto otros tres? No hace falta que te largues 10 temas conceptuales para decir, bueno, acá tenés un disco. En esa virtud o en ese término, ¿cuándo podremos tener un nuevo trabajo de los pibitos o tuyo como solista? Bueno, justo, justo, hoy estamos de rodaje. Hoy a la tarde tenemos que filmar videoclip, obviamente con protocolo y cumpliendo todas las normas y cuidándonos. Pero supuestamente hoy va a llover y tenemos que hacer unas tomas bajo la lluvia. Así que estamos un poco esperando el pronóstico y preparando el próximo lanzamiento que saldrá dentro de un mes, más o menos, vamos a tener un nuevo tema con nuevo video dirigido por Diego Tucci, que es el mismo que dirigió en Espiral. Así que se viene otra obra conceptual, muy cultural, muy artística. Y te puedo adelantar que viene del lado de Japón. De Uruguay, nos vamos a Japón. Mira ahora. Sí. Y bueno, y un poco lo que decías de los singles y los lanzamientos. Es verdad, es verdad. Nosotros como que en el último disco estuvimos como en un momento de transición y pasa que de repente te quedás preparando todo un año un álbum y lo que empezaste a preparar en enero, en diciembre, ya veo como que el sonido ya pasó de moda. Ahora va todo muy rápido. Y a mí igual me gusta recibir toda la obra conceptual. Yo creo que podemos transar por un EP. Ok. Un 4 o 5 temas. Acepto. Acepto. Dale. Acepto. Desde ese lado me interesa bastante. Así que, sí, viendo cómo evoluciona la cosa, ¿viste? También los singles salen y es como si fuese algo muy efímero, ¿viste? Algo que hace ruido unas semanas y qué sé yo y lo promocionás, lo promocionás y después es como ¿y ahora? Así que estamos viendo cómo evoluciona la cosa. La música, sobre todo en las circunstancias que vivimos, realmente evolucionó un montón y bueno, está virando para un lado que no sabemos cuándo vamos a retomar tampoco, ¿no? Así que con paciencia evocándonos en el estudio, en las producciones, viendo a ver cómo seguimos. ¿Qué pinta? Guido, te agradecemos enormemente el tiempo que nos has dado, me declaro fan de la banda, soy un señor mayor que le gusta la banda y me encantaría cuando vuelva todo poder ir a verlos en vivo, vi videos solamente y me parece que lo que se arma ahí y también lo vi, pero ¿sabes cuando me tranquilicé? cuando vi que Lalo Mir los presentó en un show que creo que fue en el CSK, si no me equivoco. Sí, 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 sí. Así que tranquilamente sin querer meterte en compromiso, pero ¿quién te dice en un día los puedo presentar? Guido, abrazo enorme, muchísimas grandes, muchísimas gracias, abrazo a toda la banda y realmente tienen temas magníficos y una obra real, pero realmente muy buena. Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, Nacho, Santiago, que tengan lindo fin de semana para toda la gente que está conectada también en la audiencia para ir por el canal, la producción, gracias por la comunicación y bueno, ¿quién te dice? Nosotros no hicimos streaming pero quizás hagamos algo con esa idea del autocine, ¿viste? Una cosa por ahí. Algo venimos barajando. Queremos enterarnos. Así que en una de esas habrá algún show en vivo. Queremos enterarnos. Guido, que tengas un gran fin de semana. Igualmente, saludos. Ahí estamos, el dog de los pibitos se lo recomendamos, a todos, Traversales, porque vas a...